La policía arrestó en las últimas horas a este pandillero de nombre Joaquín Salomón González Romero de 20 años, alias El Perro, acusado del feminicidio en una docente identificada como María Egma Amaya, hecho ocurrido en el 2015 en la colonia Almolino en San Miguel. Lo que sucede es que había cierta rencilla que el victimario tenía con la profesora, se presume que ahí fue el que inició lo que es el feminicidio, le aparece una orden judicial por delito de feminicidio agravado. Pero el asesino no era el único crimen que había cometido, también es reclamado por homicidio agravado por un hecho ocurrido en la colonia Las Prisas el 19 de enero del 2016. Homicidio agravado en perjudicio del señor Marvin David Argueta, de 35 años, entonces son dos casos que se le acumulan a este sujeto. Él tiene la función de gatillero dentro de la estructura, es más, él ya tenía antecedentes, ya había estado detenido por los delitos de agrupaciones, resistencia, y era un sujeto que se detuvo en lo que es la colonia La Pradera de acá de San Miguel. Ahora detenido será presentado al juez que lleva el proceso y será enviado a un penal. En el procedimiento también le incautaron un arma de fuego. Informó desde TRB en San Miguel, Fidel Hernández, Meganoticias 19.